Ya con la segunda partida, yo sé que toma su tiempo chicos, pero ya, ya estamos ya en la segunda partida, así que cuéntenme, ¿ganará Dream Mad Size su segunda partida? ¿Se irán el 1 a 1 o ganará de nuevo Intimos? No sé tú lo que ahora, dime, cuéntame tú también, ¿de nuevo Intimos? Eso es 50-50, no me quiero arriesgar porque el juego anterior estaba para cualquiera en realidad. Estaba para cualquiera, era un tema de focus, era un tema que por ejemplo, para mí el detalle más importante de Kadita es que es un héroe de un solo focus, entonces como Intimos iban de 2 o de a 3, terminaba haciéndole mucho daño y no finiquitaba prácticamente el tema de sus habilidades. Podemos ver ya los primeros baneos, miren ahí podemos ver ya Dream Mad Size baneando, Valentina no la quiere ver, y por el lado de Intimos baneo, baneo de Joy. Todavía queda el Faramis, que lo puede optar nuevamente la escuadra de Intimos en realidad, pero a ver, baneamos Joy también, un héroe de mucha, es muy squishy se podría decir, mucha movilidad, es muy difícil de atrapar. Wanwan que ha sido un segundo van por parte de la escuadra de Dream Mad Size, ahora vamos a ver cuáles van a ser los héroes principales, ¿no? Si damos daño en área, ya lo hemos visto, todavía queda la IVE que lo maneja a la perfección, Harley también es uno de sus héroes insignia, por aquí Chant que puede terminar jugando también a su Farsha. Es que ambos midlaners son bastante buenos, y ambos controlan los mismos héroes, entonces a veces cuando tú controlas a un héroe, sabes cómo contrarrestarlo directamente, porque sabes cuál es el rango de sus habilidades, sabes por ahí con cuánto te puedes terminar escapando de alguna que otra habilidad también. Pero aquí el van también de Fanny, me das una información de que estás cubriendo mucho ya a tu héroe central, ¿eh? Sobre todo el early game que puede generar Fanny, el tema de las entradas, las salidas y la movilidad, sabes que Fanny es un héroe que puede carrear solo, entonces en realidad eso también pone muchísimos aprietos, sobre todo al tema del midlaner, que prácticamente no tiene a dónde ir, si es que no tiene un Romen al lado que le dé la visión. Está bloqueando un héroe. Yo creo que hay por ahí un par de picks que sí se lo podría quitar y se los puede llevar al baneo, como era el pick de Faramis, incómodo muchísimo, Steve hace un trabajo perfecto con Faramis y en ningún momento se le fue el dedo, por así decirlo, en la habilidad, lanzaba la ulti de Faramis en el momento preciso para dar el sustain, yo creo que funcionó perfecto y merecido el baneo. Sí, es que le sirvió a la escuadra de íntimos, la verdad fue su foco y pues fue su MVP también, ¿no? Así que el MVP se lo terminaban dando a Steve también con este Faramis, pero lamentablemente en esta partida no lo vamos a presenciar. Lo que sí, va a salir el primer pick por parte de la escuadra de Primax Ice y pues que termina saliendo Calla, ¿eh? Interesante porque ese eres molesto porque te termina jalando, te termina sacando fuera de foco. Interesante porque es el primer Calla que hemos visto hasta el momento. La verdad es que sí, es un héroe que sigue siendo muy baneado, sobre todo porque el tema de Calla es un héroe que con la combinación de parpadeo con ulti y de las habilidades, te empieza a desordenar la alineación que tienes. Es el focus perfecto que puede tener para poder desordenarte todo. Pick de Kerry y Dragon con ese glue, glue que estuvo baneado en la partida pasada y ahora lo termina sacando. Y la verdad es que para mí es un héroe muy, muy, muy molesto, muy, muy molesto. Sí, es un héroe que si lo sabe jugar a la perfección, pues es un héroe como tú bien mencionas, ¿no? Muy difícil de matar, pero justamente milita en el primer B2 del día de hoy. Sacaron glue y al glue lo destruyeron, ¿eh? Le hicieron ver como papel prácticamente. Entonces, vamos a ver cómo le va a manejar también la escuadra de íntimos en esta oportunidad, ¿no? Ok, Farsha de segunda opción, Fredrin también, y aquí Harley ya, ok, le termina sacando un héroe que él mejor maneja, pero todavía queda su IVE que también puede ser una muy buena opción, ¿eh? No solamente el tema de IVE, sino también el que esté Fredrin con el parpadeo que puede ir, ¿no? A ir a poquear a la IVE. Entonces, es como que ya es muy fastidioso. Vamos a ver qué mago va a sacar, Erwin. Eh, perdón, Harley. Pero por el lado de íntimos, algo que también siento que van a pensar muchísimo es el tema del romer, que pueda calzar acá y les pueda ayudar, porque del otro lado ya tenemos a Wante con Aker, mucho focus y la pasiva también del Kaya y el tema del área con a manos de Charm. ¿Por qué está bloqueando un héroe? Pic de Martis por parte de Queen, para mí, que de todas maneras viene en jungla, que ya siento que va mucho más por un tema de daño y ya tienen, mira, jungla de aguante, jungla de aguante los dos lados. Solo que todavía, por ejemplo, del lado de Dream Mad Size todavía no hay línea de oro, o sea, puede arriesgarse a sacar otra vez Brody, tal vez pueda sacar Beatriz, que por cierto, hasta ahora no hemos visto una Beatriz cuando antes era muy, muy piqueada. Entonces, vamos a ver qué va a sacar. Queda Cloud también, eh, que la escuadra de Dream Mad Size lo puede terminar piqueando y justamente la escuadra de íntimos lo termina baneando, ¿no? Era buena opción, siento yo, para la escuadra de Dream Mad Size, pero el detalle es que ahora qué otro tirador puede ser y que esté metido en meta. Poco a poco ya se va yendo, pero lo que sí me gustaría ver, Milita, para la escuadra de íntimos por aquí, es una cadita en medio, porque la cadita sí la puede terminar soleando a la farsa, ¿eh? Definitivamente que sí, pero vamos a ver qué termina decidiendo ambos equipos. Ahí podemos ver, mira, baneo de Grok. Grok es un héroe que fastidia muchísimo. Main de Steve, por cierto. Baneo de Benedetta, porque todavía falta línea de experiencia y pueden optar por línea de experiencia y movilidad como Benedetta, ya la hemos visto en partidas pasadas, y también el baneo de Joy, por ende, queda como que un poco descartado el tema del push por parte del línea de experiencia. Ahora, no sé, para mí podría ser un Yushon, pero también se arriesgaría el equipo, este, el equipo de Dream Mad Size, podrían sacar un Lapu-Lapu de igual manera, aunque también ya tienen a Aker con el Fredrin, entonces, no vamos a ver qué decisiones termina llevando ambos equipos, el equipo, sobre todo el equipo de Dream Mad Size, que lleva un punto en contra. Íntimos podría venderse, podría decir, en parte esta partida, ¿no? Jugar tranquilos, y pues si gana tendría 2-0, y si pierde estaría empatado. Tampoco es que sea a dos puntos. Uy, otra vez el van de Lolita, ¿no? Es que también Lolita con el daño que tiene en Aria, y el combo, ¿no? Con parpadeo, es demasiado, entonces es mejor sacarla fuera de... Ya lo han baneado, vamos a ver cuál van a ser las dos últimas opciones por parte de ambas escuadras, las personas que recién se conectan íntimos, sí, pueden ver en la parte superior, ahí donde se encuentra Steve, arribita, hay una barrita, sí, ese es su primer puntito, chicos, recordemos que es al mejor de dos, entonces, aquí puede quedar Epate, aquí puede quedar un 2-0, lo que conviene en esos momentos es que Dream Max ahí se termine recuperando, para que, pues, es como un borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, porque si pierde le vas a terminar dando los puntos libres a la escuadra de íntimos. Y aquí, ok, termina saliendo un El Insignia, termina saliendo su IV, y vamos a ver con qué termina cerrando los chicos de íntimos. Se lo pusieron un poco difícil, ¿no? Dos midlaners con bastante control de área, la verdad. La diferencia para mí es que sí o sí la farsa tiene escape, puede cortar su ulti y tiene escape, en el caso de la IV, no le conviene cortar la ulti, la verdad, y no es un héroe que tenga tanto escape, si ya no ralentiza tanto su segunda habilidad, pero, 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 igual ayuda muchísimo, sobre todo al Martis, que va a entrar a hacer daño, bueno, lo más probable es que vaya Martis Tank, para mí, pero, pero, sinceramente, por el momento veo un poquito más estable a íntimos ahora. Pero vamos a ver con qué cierra su alineación ahorita, Dream Man Size, que no puede dejar vendido. Y era lo que te decía, el pick de Yu Zhong es importantísimo para llegar a la IBE, sobre todo también a la Kerry, porque no va a entrar de frente, va a entrar por el lado. Y es importante para mí este pick, porque Papa Dog con Yu Zhong lo juega excelentísimo. Fury volvió a sacar un Brody, que esperemos en el early de esta partida se arriesgue un poquito más, así como Joel, que lo hizo con su Kerry hace un momento, pudimos ver a Joel entrando sin miedo al éxito con poco de vida, que Steve le da el sustain necesario y ya estaba. Y yo creo que Dream Man's Eyes no le está haciendo mal, pero siento que les falta algo así como que, ya, 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 ya lánzate. Eso nada más yo creo que sería perfecto porque sus picks no están mal, me parecen muy buenos. Último pick para cerrar del equipo de Intimus, que se parece mucho. Ahí podemos ver a Steve con Ruby, que es un pick interesante en esta partida con el CC. Ya lo hemos visto Steve con este héroe, la verdad. Con unas jaladas perfectas, sinceramente. Así que va a haber mucho daño acá. Ambos equipos tienen lo suyo, ¿no? Calla que te jala, Ruby también que te jala. Entonces vamos a ver cuál va a ser el que inicia dentro de... Pero lo que sí, a ver, Milita, te la pongo un poquito difícil. El segundo mapa, ¿quién se lo lleva? ¿2-0? ¿1-1? Si es que conectan los combos como debe ser el equipo de Dream Out Size, lo puede hacer. Él podría tener control de mapa, pero en realidad yo siento que Harley con Steve, el combo de Ruby con Ive, está muy potente. Sobre todo si luego va a entrar el Martis y por atrás Joel va a ejercer el daño. Para mí, de todas maneras, creo que Intimus tiene más de ganar en esta partida. Sí, yo también siento que la escuela de Intimus puede terminar ganando este segundo mapa, porque recordemos también que a los co-chicos de Dream Out Size acaba de entrar un reemplazo, ¿no? Entonces ese reemplazo también puede ser que le dé este punto. Puede ser que sí, puede ser que no. Claro, vamos a ver, va a depender mucho de la jugabilidad de Hacker en este caso, ¿no? Ahí estamos viviendo la jungla de ambos equipos. Papá 2 que está jugando alrededor también de Hacker, porque sabe que en cualquier momento los chicos de Intimus pueden molestar directamente a Hacker en esta oportunidad, ¿no? Ahí comenzamos a ver la rotación. Dream Out Size que se encuentra en la parte inferior en el lado azul, mientras que en el lado rojo se encuentran los chicos de Intimus. Se han variado el tema de los lados, porque Intimus terminó jugando la partida anterior en el lado azul. Mientras tanto en la parte superior, Dragón que se queda con casi nada de vida. Cuidado por aquí, Papá 2 que casi lo termina agarrando, pero rápidamente Dragón con el parpadeo se termina alejando, ¿eh? Ruby que los va a estar jugando, Steve también comprometido con Harley con su Ive en la parte central. Mientras tanto es que esta combinación de Steve y Harley es muy importante, ¿no? Vamos a ver qué comprometemos aquí. Chang hace el momento con esta farsha, no puede comprometerse mucho. Está tratando de limpiar la entrada de los minions también por aquí. Todavía, todavía no vemos acción, todavía no vemos el enfrentamiento de Hacker. En la parte de abajo se va a terminar llevando el cangrejito sin problema alguno. 0 a 0 todavía. Vemos en este prácticamente segundo B o 2 del día de hoy. El segundo mapa también. Aquí Hacker jala la marca. Son cuatro Eres prácticamente que se encuentran en el lado inferior. La tortuga que va a aparecer directamente en el lado superior en tan solo en 20 segundos nada más. Vamos a ver qué se va a terminar llevando aquí. Algún importante kill, Steve también. Quiero comprometerse. Cuidado por aquí. Erwin, ahí está. A retroceder nada más. No puede hacer mucho tampoco que digamos. Uy, ahí está el parpadeo. Se termina yendo para su primera torre. Y ahora Erwin que se va a la base sin problema alguno. Y la tortuga Milita va a salir en dos segundos nada más en la parte de top. Pero mira qué interesante. Ningún equipo, o sea, si quiere hacer el focus, pero a diferencia de Dream Mad Size retrocede porque no tiene el nivel todavía para dar cara. Mientras que íntimos así no tenga nivel 4, entra sin miedo al éxito. Steve que ya logró prácticamente su nivel 4 y podría ser la ulti que no le pudo otorgar la kill a Erwin por el momento. Vamos a ver ahora. Harley ahí también dando el sustain en la parte de atrás. Entra Steve fockeando, dando visión en la parte del bush. ¡Ey! Ahí entra con la ulti, pero no. Entra papadoja a dar el focus. Harley, Harley que tiene que activar. El parpadeo y salir de ahí. ¡Mira con qué de vida se quedó! Mientras Saka se lleva, se lleva la tortuga y dragon sobreexpuesto. Primera sangre para el equipo de Dream Mad Size. Y era lo que comentábamos. La ejecución exacta de habilidades de Dream Mad Size puede funcionar si es que lo hace bien. Pero acá el tema de íntimos es que también depende mucho de cómo es que se terminen formando. Pero entra ahí, papadoja, con el focus a Harley y le desarma toda la estrategia. Sí, justamente. Y aparte de eso, Fredrin se va a terminar llevando no solo la tortuga, sino también el kill. La primera sangre, gracias a Up Gallery. Los chicos de Dream Mad Size habrán salido más agresivos. Se termina volteando la torta, la verdad, Milita, porque íntimos comenzaba a presionar desde inicio de juego. Pero ahora vemos que íntimos ha tomado el rol de, pues, defensivo prácticamente, ¿no? Ahora está. Rubi lo jala, lo va a terminar agarrando a Erwin posiblemente. Pero ahí está también Joel Cruz, se compromete demasiado del Ultimate. También por parte de Farsi y también de la IVE. Hacker se va a terminar llevando la vida de la Rubi, pero todavía continúa. Que va a terminar cayendo, asesinato doble en manos de Hacker. Cuidado que se pone el equipo al hombro. Erwin se termina llevando el kill. También son tres bajas por parte de la escuadra peruana de íntimos. Y Dream Mad Size con este suplente. Lo está haciendo mucho mejor que el primer mapa porque se les ve otro Dream Mad Size, la verdad. Bueno, sinceramente, para mí no es tanto de suplente. Para mí han sido los picks. Y era lo que te comentaba, ¿no? Para mí, el focus a Harley va a ser totalmente permanente. O sea, Harley va a estar atrás. O va a entrar Papa Dog sin miedo al éxito. O va a entrar Aker. Sí o sí hacerle focus a IVE. Porque la ulti de IVE, el equipo de íntimos depende de la ulti de IVE para poder obtener lo que tienen en control de área. Y sin esa IVE se desordenan totalmente. Entonces, lo único que les queda es retroceder. Y ahí es cuando también va a entrar Redring con la habilidad que tiene de provocar. Y sencillamente no va a dejar que se vayan. Y es una kill fácil para el equipo de primer size. Vamos a ver cómo se recupera a íntimos. Porque tiene que de una vez empezar a pensar un counterattack para mantener a la IVE a salvo. Sí, la verdad que la IVE es un error bastante frágil. Que no tiene nada de escape, prácticamente. Lo único que tiene la IVE es el parpadeo, nada más. Pero es un talento que dura mucho. Sucede demasiado. Y ahora cuidado por aquí. Fuerzo también con el último. Y vamos a ver a quién va a terminar agarrando. Mientras tanto, se compromete Papa Dog va con todo. Vamos a ver. Este es que se compromete demasiado. No puede terminar aniquilando. La IVE también ha sido lo que puede. Pero mira, Kaya lo va a terminar jalando a Harley. Lo puede hacer mucho yo. El cruz se va a terminar llevando la vida de Papa Dog. Hacker que se va a terminar llevando la vida de Steve también aquí. Vamos a ver quién termina capitalizando la Tortuga en la parte inferior. Mientras tanto, íntimos a retroceder nada más. La toma dos efectivas. Ha sido un poquito mejor por la escuadra de Dream Axe. Porque se va a terminar llevando la Tortuga posiblemente. No va a entrar Hacker otra vez que se está llevando la Tortuga. Hacker se lleva absolutamente todo en esta partida. Y recién vamos cinco minutos, Milita. Están dejándole todas las kills. Y en realidad es algo muy interesante por el hecho que tiene que fedearse. Empezando porque viene con el emblema de jungla. No viene con un emblema de tanque como tal. Por más que se arme de aguante. Yo sé que la jungla lo va a hacer súper rápido. Termina entrando a Erwin. Ahí Steve, ¿pa' dónde tan bonito? La ulti de Farsa. Y se va. Se va con su pasiva. Joel también que está ahí en el bush. No puede salir. Mira cómo lo tiene literal Fury metido dentro de su torre. No le está dando chance. Y esto es por el rango que tiene Brody en realidad. O sea, tiene demasiado rango. Y aparte de que una entra con parpadeo. ¿Ok? Ese Erwin con Kaya. Y saca a Joel de la torre. Y es insegura para el Brody. No hay manera. Sí, la verdad que pues lo que está haciendo también la escuadra de Trimax Ice. Con ese Brody está como que mostrando otra cara de la moneda. A Fury no le fue bien que digamos en el primer mapa. Y en este segundo está que le va muchísimo mejor. Y la diferencia también para ya hablar de los 6 minutos de partida. Hay una diferencia en el oro de prácticamente 3K a favor de la escuadra de Trimax Ice. Dragón no se le ha notado en el juego todavía. La verdad con este club no está proponiendo nada a los chicos de íntimos. Todo está bajo defensa de íntimos. Trimax Ice es el equipo que está saliendo a proponer. Pero cuidado. Aún así los chicos de íntimos quieren conseguir algo. Quieren esperar que alguien esté sobreextendido. Quizás por el lado central. Y poder generar el heal. Pero la verdad va a ser complicado. Dragón que se compromete demasiado. Vamos a ver a que van a terminar agarrando por aquí. Hacker que se pone el equipo al hombre. Oparcio también desde muy atrás con el último. Y Papa 2 también que se compromete con la transformación de Dragón. Vamos a ver a que van a terminar agarrando por aquí. La IV también con el último. Y Hacker se va a terminar matando. Lo va a terminar agarrando a Marti sin problema alguno. Lo van a terminar aniquilando y Carre haciendo el daño colateral. Vamos a ver si puede hacer algo. Pero no. Luke se va con casi nada de vida. Y el intercambio. Otro kit más que llega a favor de la escuadra de Trimax Ice. La torre también en la parte inferior. Que solo termina llevando este Brody. Y con esto acaba de salir la tortuga. Gracias a Calori. Lo van a terminar matando. ¿Qué tal rango que tiene Brody? La verdad. Y otra toma de objetivo. Todo, todo se lo está llevando el squad de Trimax Ice, Milita. Señores, otra cara de la moneda este Trimax Ice. No sé. Tal vez para mí que no habían comido nada. Y como que un snack fue totalmente suficiente para ponerse las pilas. 7 a 1 el marcador, señores. Y recién 8 minutos recién de partida. Y mira, se podría dar una kill prácticamente por minuto. Tanto del equipo de Trimax como de Intimos. Y Intimos ya está relegado a jugar bajo sus estructuras. Si quiso proponer hace un momento, perfectísimo. Pero no le funcionó. Steve que no sé por qué en esta partida de acá. Como que se está aguantando un poco. No quiere ceder kills. Pero aún así no siento que esté protegiendo a sus héroes. Sobre todo a Harley que parece una bolsita de oro. No lo está cuidando de Fury. Que el rango que comentamos del Brodick es demasiado. Y ya está haciendo daño. Sí, mira, papá. Se mete como en su casa. Van a terminar agarrando a kills sin problema. Algunos fuerzas también con el último. Y aparte de ellos se van a terminar llevando la primera torre en la parte central. Todo lo que está pasando. Acaba de llevarse dos kills a favor. Los chicos de Dream Axis. Y no solamente ellos. Dragón, dragón. ¿Qué hace dragón? ¿Qué mando tiempo? Ok. Chan. Lo van a terminar matando. Pero comprometes la vida de dragón. Y son tres bajas a favor del squad de Dream Axis. Tan solo uno íntimo se termina llevando. Pero ya una diferencia notoria en el tema de los kills. Ocho kills de diferencia a favor del squad de Dream Axis. Y no solamente ellos. Milita porque la toma de objetivos. Tres torres para el squad de Dream Axis. Tres tortugas hasta el momento. Y ahí justamente la repetición gracias a la App Gallery. Se van a terminar llevando el kill. Y no solamente ellos. El tema de la estructura muy importante. Y el pick del Jushion que está haciendo mover a todos íntimos. Papadoj, señores. Papadoj es en esta partida. Iván entró. Entró con toda la intención de hacerle el focus a Dragón. Pero vio que salieron así medio centímetro nomás. Harley y Joel. Y fue a por esos kills. No perdió nada de tiempo. Joel que necesita farmear sí o sí. Lleva una kill. Y una muerte, la verdad. Tiene que empezar a acomodar. Servin un poco sobre supuesto. Termina cayendo manos de Harley. Chan se lleva el skip. Y Papadoj que termina entrando a moverlos y a fastidiarlos a todos. Y Fury, señores. Fury que si bien no brilló en la primera partida. Acá lo está haciendo pero perfectísimo. A Dragon le están baiteando las ultis. Definitivamente. Se entran, lo sacan, le mandan la ulti. Parpadean para el otro lado y termina cediendo una kill. No hay manera. Tienen que tener cuidado con eso el equipo de íntimos. Ahí podemos ver que Harley está dando visión también con sus habilidades. Chan que lanza la ulti. Quizá después toca. Le corta la ulti, pero no pasa nada. Termina yéndose con otra kill ahí. El equipo de Dreamers. Se termina llevando a Fury también. Joel, Joel, Joel ejerciendo el daño. Pero todavía ni tanto bien. Posiciona bien. Se puede llevar a Aker. Papadoj que entra para salvarlo, señores. Y Aker se va a nada de vida. Y este intercambio estuvo muy bueno. En temas de teamfight. Pero no pudieron sacar el máximo sobre todo. Íntimos todavía no tiene el daño que desea. Porque si no, Aker se hubiera ido para la casa. Se hubiera dado hartísimo oro. Va 5-0-6 en esa partida. Ay, ay, ay. Aker el suplente que termina entrando. Pero hasta que se notara que no parece un suplente en realidad. Porque le está dando tanto también por fix. A la escuadra de Dreamax Ice. La confianza de querer llevarse este segundo mapa. Recordarle a todas las personas que se encuentran en la transmisión. Es el mejor de dos. El formato es el mejor de dos. Es por puntajes. Y vamos a ver si es que aquí. Dreamax Ice logra recuperarse. Y empatar este juego. Íntimos la tiene muy complicada la verdad. Porque Lord no ha mejorado. Pero Lord es Lord como siempre mencionó. Comienza a presionar la línea inferior. Se va a terminar llevando la segunda estructura. Ahora vamos directamente por los individuos. Íntimos no tiene ya dónde escapar. No tiene dónde correr. No tiene qué hacer. Dreamax Ice proponiendo las teamfights. Van directamente a la parte superior. O quizás a la parte de abajo. Pero mira lo que está haciendo King. Ha jalado la marca prácticamente. El Lord acaba de caer. Pero ya están bajo las cuerdas los chicos de íntimos. Están prácticamente asfixiados. Porque aquí una salida. Íntimos pierde la pelea. Podría ser todo para ellos. Chang ahí está. Se compromete demasiado. Vamos a ver si lo van a terminar matando. Afuera con el último. Pero no va a ser suficiente. Cuidado por aquí. Lo van a terminar desapareciendo. Achan sin problema alguno. Joel Crew que se compromete también. Papadoja entra por la puerta trasera. Furious llevándose el kill. Se va a terminar llevando el kill. En contra de Joel Crew con esta carry. Pero esto todavía no termina. Hacker otro kill. Más está imparable. Hacker con este Fredrick. Y ahora vamos a encontrar el dragón. Vamos a ver si lo van a terminar matando. Ahí está Gluck que se compromete demasiado. Erwin que también quiere hacer algo. Pero no va a ser suficiente. El Gluck comprometiéndose en esta pelea. Pero rápidamente la respuesta de los chicos de íntimos suficiente para que el escuadra de Dream Max Ice lo que tenga que hacer es irse y llevarse el segundo Lord. Posiblemente en la parte superior. Porque este Lord es el Lord mejorado. Si la partida continúa en esa situación, Dream Max Ice te diría que puede llevarse el juego. Pero hemos visto partidas que tenías tanta ventaja. Una simple pelea y la partida se te fue al agua. La verdad es que sí. Sinceramente Dream Max Ice no debería ceder a estas alturas de la partida. Pero recordemos que la partida anterior también se sobredescendió a casi los 18 minutos. Así que vamos a ver qué tal si el equipo de íntimos sí tiene. O sea, si llega a acomodarse, ¿no? Baitear las habilidades del enemigo. Porque es lo que está haciendo Dream Max Ice. O sea, no está desgastando habilidades a lo loco. No le está entrando de una manera ton ordenada. Pero sinceramente Papadog está haciendo el trabajo perfectamente. Y era lo que te decía. El Yushon era para mí la pieza clave de esta partida. Sobre todo para llegar a la Ibe y a Joel. Que son su focus principal. Podemos ver que está haciendo muchísimas asistencias Papadog. Y que tampoco se sobredespone. 1-1-7 en esta partida. O sea, increíble la verdad. Por el lado de íntimos yo creo que debería simplemente esperar. Ver si es que termina pudiendo robar este Lord mejorado. Pero la verdad es que está muy complicado. Tendría que ir primero a la casa. O de Fury. O de Chang. Para evitar el daño que puedan ejercer. Sí, íntimos jugando de una manera un poco distinta la verdad. Está jugando bajo sombra prácticamente. Dreamax Highs también quiere responder ante ello. Íntimos desesperando. ¿Quién va a terminar yendo por el Lord? Cuidado por aquí. Van a terminar yendo en contra de Kier. Papadog lo van a terminar matando sin problema. El 1-1 lo van a terminar aniquilando. Pero van a renacer nuevamente. Ahí está el Revil. Como mencionaba Milita. Y ahora sí. La toma del objetivo. La toma del Lord mejorado. El segundo Lord del juego. Solo puede terminar llevando el Spade. Dreamax Highs. Pero recordemos que íntimos lo puede terminar robando. Chang también comprometiéndose de la parte trasera. Íntimos no quiere entrar. Sabe que entrar aquí podría ser el todo para ellos. Quieren llevarse el 2-0. Pero Dreamax Highs no quiere perder ante una escuadra que ya conoce cómo juega. Ya conoce el estilo que tiene la escuadra de íntimos. Dragón que se compromete demasiado. Va a entrar con todo. Chang. Ahí está. La transformación también. Haciendo lo que puede. Desde muy atrás con la última. Y a cualquier momento lo va a tirar. Farcha se va a comprometer en la pelea. Poco a poco comienzan a adelgazar al Lord mejorado. Otra torre destruye. Brody. 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 Y en medio. Cuidado. Brody jalando la marca. Tiene que retroceder el Lord mejorado. Pero la pelea. La pelea por el Lord mejorado. Vamos a ver. Aquí lo van a terminar atiquilando sin problema alguno. Posiblemente termine cayendo. Ya está. Se va a terminar yendo al suelo. Mientras tanto Joel Crew haciendo el daño. Dragón quiere comprometerse. Vamos a ver también por aquí. Dragón lo van a matar sin problema alguno. Y acaba de caer 2-0 prácticamente por parte de los chicos de íntimos. Harle se va a terminar llevando la vida también de Fury. Y con esto a retroceder. Borrón y cuenta nueva. Erwin que se queda solo. Vamos a ver si es que por ahí puede entrar Joel Crew. Saben que es un tirador. Saben que pueden llevarse sin problema alguno. Este Lord mejorado. Y esa farsa poniendo el estate quieto con este ultimate. Para que Stick termine retrocediendo. Y este Lord mejorado. La squadra de Dream Axe se lo puede terminar llevando. Poco a poco comienzan a desgastarse. Queda con casi nada. Con la mitad de vida. Lo desgastan. Mucho daño tiene la squadra de Dream Axe. Y se va a terminar llevando el Lord mejorado. El Lord Upcalorie. Y con esto milita. Dream Axe puede llevarse el juego también. Para que no haya diferencia de 10k en el oro. Qué buena teamfight la da a su momento señores. La verdad es que entraron perfecto. Y era lo que decía. Una teamfight muy bien ejecutada. Te puede dar prácticamente el balance que necesitabas. Pero para el caso de Dream Axe. No sentí que generó un impacto fuerte. O sea, entró. Hizo lo que quiso. Y encima se lleva un Lord. Y estoy casi segura que si con este no terminan. Se van a ir prácticamente a unos tal vez 18 o 20 minutos. Hasta que salga el próximo Lord. Pero no va a querer. Mil Madsai quiere entrar primero. Hacer el desgaste. Y luego a ver qué tal le va. Porque está entrando ya sin miedo. ¡Lecito! Erwin que parpadea. Le termina lanzando el CC. No se va nadie. Última parte de Sam. Dragon que entra atrás. A fastidiar el Lord. Que no aguanta nada. Pero Joel. ¡Joel! Ya se fue. No hay DPS. Ese físico por parte del equipo de íntimos. Vamos a ver ahora. Es un 4 versus 5. Estoy muy pokeado. Tiene que salir de ahí. Tiene que hacerle el focus. Todo al neto, señores. Todo al neto por parte de Dream Mad Size. Y esto es un 1 a 1 por parte del equipo. Chileno. Argentino. Con este roster que vino. Pero para llevarse el punto. La verdad que les hizo bien el cambio. La verdad de jugador. Porque a veces algunos entran con los nervios. Pero parece que con Hacker tienen un estilo un poco más distinto. De ser muy, muy agresivo. Bonita partida. Bonito de ver. Digno de ambos equipos. Y digno del nivelazo que tienen. Por ende, no han ido al mundial. Por las puras no fueron, la verdad. No, bonita partida. Ah, pero pues antes de pasar directamente para ver las estadísticas. Para ver un poco de... Vamos a hablar de este segundo juego. Que fue algo distinto al primero. Otra cara de la moneda le dieron al escuadrón de Dream Mad Size. Es que también eran los picks, ¿no, Milita? Sí. La verdad es que se arriesgó mucho Harley llevando a Ive. Sobre todo por el tema del Yushon. Que era lo que comenté justo en el tema del draft. La mejor manera para poder llegar tanto a una Kerry como a una Ive. Pues recordemos que ellos tampoco tienen una facilidad de poder retirarse. Pues es un Yushon. Porque va a llegar con multi. Te va a hacer el focus. Te va a lanzar el combo y literal. Te puede desletear. Así que yo sé que los chicos, nuestro panel de análisis lo va a decir mejor que yo. Y le damos el pase a querido Gust y a mi querida Rose. Otra partida para vivir al borde de nuestros haciendos, mis queridos casters. Y ahora con los stats, con todos los pormenores, con lo que tenemos que saber de esta partida. Que nos ha dejado en un empate. De nuevo, yo siento que ya estamos viviendo una final. Gus, cuéntame. Sí, literalmente parece una final. ¿Por qué? Porque empezó primero el equipo de íntimos ganando la primera partida. Y en esta segunda el equipo de Dream Max Ice termina ganándole y empata el marcador. Y al final vemos un dominio de cambiaron el jugador y le salió muy bien. Yo dije, pucha, puede ser que la llanta baja. A veces es una apuesta, yo creo. Y como dijeron nuestros casters, hay veces en que uno se pone nervioso y tienes que llegar a otro jugador. Pero yo siento de que tú me dijiste que hubo un pick que lo cambió todo. Algo que no debieron dejar los chicos de íntimos que piquearan los otros chicos. Cuéntame, por favor. Justo cuando estábamos hablando, mientras estábamos viendo la partida en los picks, dejaron Fredrin porque ellos primero piquearon caja y luego de ahí dejaron los dos otros picks. Y bueno, ahí debieron aprovechar a llevar al Fredrin, ya sabes que todo lo que pueda hacer. ¿A bañarlo o piquearlo? Piquearlo, creo que en esta era piquearlo. Era que lo piquen y la verdad es que le salió mal. Así como en la partida anterior dejaron Faramis, en esta partida dejaron Fredrin. Excelente para los chicos de Dream Max Ice, que el total de daño lo hacen obviamente el equipo ganador. Y bueno, también el que hizo mayor daño a Torres. Vamos a ver a lo que es el Brody, el Brody de Fury. La verdad es que lo hizo excelente, jugó muy bien. El daño que hizo junto a Chang, excelente. Y bueno, también tenemos el total de curación. La verdad es que no hay mucha curación cuando no hay héroes como Matilda y cosas así. Pero bueno, vamos a ver la item build, que es lo más importante. A ver, ¿qué es lo que se hizo ahí el Brody para meter ese daño que estaba haciendo? Justo lo que estábamos haciendo, una build clásica, lo que es el Espada de Siete Mares, Filo y obviamente el Rugido Maléjvico. Esa combinación de tres ítems literalmente te saca muchísima, muchísima vida. Para los tiradores yo creo que ya es necesaria. Sí, es lo que es. Y para mí, para mí lo que fue el Freddy, la verdad es que aguantó, hizo muchísimo daño, estuvo en la mayoría de peleas. De hecho, casi el 90% creo de las peleas estuvo. Y no olvidar de Chang, la verdad es que Chang, por ejemplo, habían ganado una pequeña TF en Lord, los chicos de íntimos. Era como que un chispazo de lo que ellos tenían en sus picks. Estaba así saliendo y de la nada Chang aparece con una ulti y los hace retroceder. Y justo como decía mi amigo Lucky, estate quieto le dice. Y al final termina. El marcador queda 19 a 6, la verdad, excelente. Y para mí el MVP de esta partida, este Rose. ¿Quién debería ser? Definitivamente Fredrin. Porque Fredrin es el MVP, estoy segurísimo. Y también tus predicciones son tan precisas. Gus, déjame decirte, chicos, empiecen a escribirle a Gus por su interno. No sé, Gus, yo voy a hacer que me perdí hasta la vida. Coméntame, por favor, ¿por qué es el MVP? Bueno, aparte porque jugó como Dios, ¿no? Sí, jugó muy bien, estuvo adelante. Me gustó lo que hacía Papadojo junto a Fredrin. Papadojo entraba con esa última habilidad. Y Fredrin ya pues terminaba finiquitando, metiendo ese grito que llama para que te golpeen. Y la segunda habilidad. Y el KDA, excelente, 6-0-10. Es una jugada perfecta. Y el oro por minuto es un oro por minuto normal, 678 para un jungla. Y la build, todo de tanque. Aguanta muchísimo. Y la única habilidad es su última habilidad que termina matando. Con eso... Ya está, asegura ese juego. Un balmo. A mí lo que me gusta es el inmortal al final, el revivir, que le ponen como pum, ya está. Porque si no soportaba lo suficiente, ahora está revivir. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y ahora vamos a ver los highlights. Por supuesto que sí. Mientras empezamos a ver los highlights, no se olviden de utilizar nuestro hashtag Camino a la cima en todas sus explicaciones. Camino a la cima, así es. Por supuesto, están viendo el stream, de repente sacan un screenshot de su jugada favorita, la suben a todas nuestras redes sociales. Y no se olviden, por favor. Así vamos con los highlights. Cuéntame, Usama. Y ahí está, ahí el inicio. Vemos un inicio bastante... Agresivo. Agresivo, por parte de los chicos de Dream Max. Dream Max 6 empezaron, como decir, no como la primera partida, como que empezó ganando los chicos de Intimos. En esta vez fueron, ahí vemos, mira. Entrada de la farsa, mira qué bonita. Lo que hace, lo que hace el Frederick. Mete una última habilidad, se lleva la vida y se lleva un asesinato doble. Pero no, no se contenta. El Caja le termina haciendo una KS y termina llevándoselo. Y acá vamos a ver a Erwin. Parecía, mira, y el Brody de Fury. Le mete un golpe, parpadea y de lejísimo. Lo malo, sus golpes de Brody, si te marcan, así tú parpadees al otro lado del mundo, te va a caer. Y acá podemos ver la entrada de Papa 2. Mira, agarra 2, termina llevándose a la carry. Y bueno, deja con muchísimo, muy poca vida a lo que es life de Harley. Y acá el dragón termina... Comprometido. Hay que darle eso a dragón. Se llevó la vida de Chang. Así se había muerto. Así que lo hizo excelente. Y acá Queen se sobreextiende, intentando llevarse ese Lord y termina muriendo. Y en esta pelea, ¿no? Vemos a ese Focus que le metieron a Fury. Parecía que iba a morir acá el Fredrin. Pero, pero, pero... Y termina sobreviviendo a nada, a un velo ahí. La verdad es que lo hizo excelente. Y acá el Focus a Chang. Se sobreextienden mucho y al final ni terminan matándolo. Eso es lo muy interesante. No, sí, sí, se lo lleva, se lo lleva. Dragón, dragón. Dragón está comprometido. Él dijo, yo me llevo a la farsa en esta partida. Sí, pero ahí justo lo que hablaba Brody. Le metía un daño impresionante y se llevó a la vida de Joel Crew. La verdad es que en esta partida, la carry de Joel estaba muy complicada. Por el daño de distancia que tiene el Brody. Y también, obviamente, Chang con esa farsa. Y acá entra, ¿no? Están entrando al nexo. Están intentando defender. Y ya no podían defender. Y ahí le dan todo el nexo. Y ya es victoria para los chicos. ¿Cómo debe ser todo el nexo, Usama? ¿Cuándo tenemos?